Ayer hablé con tu mejor amiga, le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras, que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos, en la cama como los domingos Pero si hay ganas de repetirlo, tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras pirar, pa' ti yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo, pa' mí que tú eres bruja, yo te traspasé la piel como una aguja En la cama a ti no te maltratas ni te estrujas, como él tú estás fingiendo, vives dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal, pero el deseo nos une, cuando te empiezas a enfermar me llamas pa' que te vacunes De Marte a Lunes, estoy pa' ti a la hora que sea, baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido, dos locos unidos, por un ratito de placer Él nunca ha sabido cuáles son los truquitos, para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quieras pirar, papi yo voy a estar, que no sobran de más, hay que matarla Él no se va a cerrar, que te voy a devorar, y que cuando él no está te tengo en mi cama No me lo niegues, sé que piensas en mí cuando me ves, pero no lo aparentas por las redes Voy a buscarte, escápate, no te quedes, ya yo estoy probado y sé que tú vas a querer virar cuando me pruebes Y ya tú ves, tus embustes, ni tú misma te lo crees, que eres feliz, no vengas a meter feco otra vez Chica, no quieres cosas, deja las poritas, quiero comerte en un penjo por ahí en boca chica Vista al mar, sé que te veo impresionar, tu espalda mirando pa'l cielo y con la teta pega en el cristal Después de eso bajamos pa' la capital, bellateando sin parar, que eres feliz con él, déjate de engañar Cuando quieras pirar, tú sabes que te voy a dar, una noche inolvidable te quiero regalar Cuando quieras pirar, sabes que te voy a coger, todos esos lugares que no le das Yo sé que te gusto con cojones, porque te lo pongo como él no te lo pone Conmigo sientes emociones, y con él no sientes ninguna de estas sensaciones Yo sé que tú eres mía, no tienes que decirme nada, se te nota ver la cara cuando conmigo estás Yo sé que no son felices, tú estás imporesta, a mí no me lo puedes negar, bebé Cuando quieras pirar, aquí yo voy a estar, ya no sobran de mar, hay que matarla Él no se va a enterar, que te voy a regurar, y que cuando él muestra te tengo en mi cama Yo sé que no son felices, bebé, déjate llevar por el low gym Indicando más ayer, indicando a J. Quiles, what up, Lil Junior, what up ¿気o le� a las escalas? Alguien Gracias.